Con respecto a este hecho violento, que una vez empaña más la tranquilidad a los barranqueños, es materia de investigación, solo sé que fue un artefacto que estalló en una vivienda, no se conocen los móviles, los sujetos que posiblemente pudieron ocasionar este hecho, no se tienen identificados, o sea, la policía y todo el cuerpo de seguridad de nuestro municipio están en las labores de investigación. Puedo validar y decir con toda certeza que nuestra fuerza pública, ejército, policía nacional, viene haciendo lo propio, sin embargo, esto es una realidad del país y muchos de estos casos son asociados al tema de microtráfico, que desafortunadamente viene afectando nuestra población, hablo específicamente de Barranca Bermeja, en donde esta lucha de territorios y el poder por esta accionar ilegal viene presentándose.